La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizani. Seis actas reveladas en exclusiva por Noticias RCN, revelan como el hoy exsecretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, Néstor Raúl Correa, firmó autorizaciones para que integrantes de las FARC pudieran de manera temporal salir del país. Pues nuevamente la JEP demuestra que es un organismo al servicio de los criminales. Néstor Raúl Correa, cuando era secretario de esta jurisdicción, autorizó la salida del país de 15 guerrilleros de las FARC. Entre los exguerrilleros que recibieron los generosos permisos se encuentran Pastor Álape, Bencos Biojó y Fernando Arellán, quien fue uno de los responsables del atentado terrorista al Club El Nogal que el 7 de febrero de 2003 dejó 36 muertos y por lo menos 200 heridos. Por estos hechos, la Procuraduría General ya alista la apertura de una indagación preliminar contra Néstor Raúl Correa, quien en las últimas horas aseguró que obró legalmente y que responderá ante las denuncias. Declaración Néstor Raúl Correa al periódico El Tiempo, 1 de junio de 2018. El secretario tenía facultades expresas para autorizar esas salidas y se ejercieron desde finales del año pasado. En todos los casos se hicieron viajes cortos y las personas regresaron al país en pocos días. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el canal de las Américas, la cofundadora de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, Jimena Ochoa, el abogado de un grupo de víctimas del atentado ejecutado por las FARC contra el Club El Nogal, Jairo Herrera, y el congresista colombiano Hernán Penagos, analizan desde tres ángulos de opinión distintos los polémicos permisos que autorizó la JEP a exintegrantes de las FARC para vacaciones, actividades culturales, gestiones de paz y visitas familiares al exterior. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Esciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Los permisos que entregó Néstor Raúl Correa cuando era el secretario ejecutivo de la denominada Jurisdicción Especial para la Paz y que le permitieron salir del país a por lo menos seis integrantes de las FARC. La noticia. Los documentos fueron conocidos en exclusiva por Noticias RCN y dan cuenta de autorizaciones temporales que obtuvieron los esguerrilleros para ir a países como Ecuador, Venezuela, España y Chile para asuntos supuestamente relacionados con gestiones de paz, visitas familiares y actividades culturales. El punto clave de esa noticia. Uno de ellos genera una profunda polémica e indignación en Colombia. Se trata del permiso que obtuvo uno de los autores del atentado terrorista contra el Club El Nogal que el 7 de febrero del año 2003 dejó 36 muertos y por lo menos 200 heridos en la ciudad de Bogotá. Se trata de un esguerrillero que hoy goza de libertad y que aún no ha entregado ninguna verdad a las víctimas. A él le autorizaron durante seis días un viaje a la paradisiaca Isla Margarita en Venezuela. Esto lo hizo la Jurisdicción Especial para la Paz. Este documento que ustedes ven en sus pantallas es una solicitud formal que un miembro de la entonces guerrilla de las FARC le hace a la Justicia Especial para la Paz para poder salir del país. El formato fue diligenciado el pasado 8 de marzo y el permiso era para viajar el 23 y regresar el 29 del mismo mes. El destino, Isla Margarita en Venezuela y el motivo, descanso y turismo. Quien aprueba la solicitud es Néstor Raúl Correa para ese entonces secretario ejecutivo de la JEP y el solicitante es un nombre a quien muchos recuerdan Fernando Arellán Barajas. El mismo hombre, condenado a 38 años y 10 meses de prisión por su participación en el atentado del club El Nogal. Y el mismo hombre, que en septiembre del año pasado fue excarcelado tras haber sido nombrado por el gobierno como gestor de paz al amparo de los acuerdos con las FARC. Como él, son al menos 15 exintegrantes de las FARC que recibieron diferentes permisos con distintos motivos para salir del país. Autorizaciones que podrían poner en apuros a Néstor Raúl Correa, quien las firmó. La Procuraduría lista una indagación contra Correa para revisar si el exfuncionario se extralimitó en sus funciones como secretario ejecutivo de la JEP. La investigación se da tras la solicitud hecha por el representante a la Cámara, Samuel Hoyos, quien a través de este documento radicado ante el Ministerio Público, advierte que Néstor Correa no tenía facultades para autorizar esas salidas en los pasados meses de marzo y abril. A mí me parece una falta de respeto con las víctimas, con el país. Mientras en Colombia no hay dinero para reparar a las víctimas, mientras los miembros de las FARC no han contado la verdad, no se han sometido a la justicia, el autor del atentado al Club del Nogal sí tiene con qué irse de vacaciones a Venezuela, de paseo a Islas Margarita. Y eso quiere decir o que el Estado les está dando mucha plata para sostenerlos o que no han entregado el dinero producto del narcotráfico, la extorsión, el secuestro para reparar a sus víctimas. Me parece una ofensa, me parece inaceptable. De acuerdo con el texto, aunque Correa sí podía firmar dichas autorizaciones para exguerrilleros que decidieron acogerse a la JEP, el problema radica en que lo hizo cuando la JEP ya había iniciado sus funciones, es decir, el 15 de enero, por lo que estas autorizaciones tenían que ser rubricadas por los magistrados y la presidenta de esta justicia especial y no por Correa. Criminales de lesa humanidad saliendo del país como Pedro por su casa, sin responder ante la justicia, yo no sé si estos señores regresaron efectivamente o no a Colombia y lo que demuestra es que la JEP es un chiste, esto no es un órgano judicial, estos criminales no están aportando verdad, no hay un control efectivo sobre su paradero, entonces, ojalá el procurador pueda investigar y determinar si acá hay algún tipo, un hecho irregular. de la JEP de la JEP de la JEP de la JEP Gracias.